Estamos a pocos días de celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de las Lágrimas. Por el momento, toda la Iglesia de Tetepango le da gracias y ofrenda en su honor un nuevo vestido que como Madre Nuestra portará y engalanará en esta su tertulia próxima. Hagamos Iglesia, hagamos fiesta, porque María, la Madre de Dios, está en medio de su pueblo. Iniciemos nuestra celebración cantando llenos de júbilo nuestro cántico de entrada. ¡Gracias! 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 Para que hagan el cambio de su vestidito. Las personas que están ahí van a hacer el cambio, pues tienen que rezar allá adentro, pues las aves marías o a veces un poquito el rosario. Eso es lo que hacemos. Después de la homilía, la Virgen, la Patrona, pues ya será colocada en la urna porque sale al CITRIP. Hoy le pedimos al Señor en esta misa también por esta comunidad del CITRIP. Terminando la misa, ellos se la llevan para que haya un recorrido por la comunidad, sin gente, nada más la gente va a salir en sus calles a verla, a persignarse, a orar y a pedirla. La Patrona sale, nunca sale la Patrona. Hasta hoy, que ustedes no pueden venir, su mayoría del pueblo, ella sale al encuentro de ustedes. Y la peregrina va a tomar su lugar en el altar mayor, por si alguno de ustedes dicen ya se robaron a la Patrona. Porque luego a veces dicen de más, la Patrona va a andar visitando, por eso va a estar en su urna aparte. Y la peregrina tomará su lugar de la Patrona. En este momento nos disponemos, me hacen favor de tocar un canto mariano, mientras yo la bajo. Ya cuando interrumpimos el canto, ¿verdad? Cuando ya entre a la sacristía. María, María, reina del cielo. María, María, reina del cielo. María, reina del cielo. María, María, reina del cielo. María, María, reina del cielo. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los aleje de todo mal, todos Escúchanos Padre Para que, como la imagen de la Virgen de las Lágrimas, caminemos siempre por la vida, con el espíritu de sencillez y humildad, fieles al espíritu de comunidad, que pone como ejemplo María, todos Escúchanos Padre Oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones, para que el Señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena, todos Escúchanos Padre Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor, que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a él y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz, todos Escúchanos Padre Ponemos en las manos del Señor a la comunidad del Citri, hoy va la Virgencita a visitarnos, que nuestra Madre Santísima y su Hijo los bendiga a toda esta comunidad, roguemos al Señor También le pido al Señor por todos los padrinos del vestido y de la base de la Virgen, que el Señor derrame su bendición sobre esa benevolencia que han dado para que darle este regalo a nuestra Madre Santísima, roguemos al Señor Escúchanos Padre El día 14 nos vamos a reunir aquí muy poquitos y se va a hacer una serenata a nuestra Madrecita Va a transmitirse desde las 8 de la noche la serenata, desde 8 a las 10 de la noche se interrumpe la serenata Y a las 10 de la noche transmitimos la misa, bueno va a estar transmitida la serenata y misa Y a las 11 y media de la noche las mañanitas organizadas también por grupos de la parroquia y una familia que nos ha pedido, nos ha apoyado con el mariachi para transmitir las mañanitas Este mariachi creo que viene de Tlaxcala, entonces ese es el día 14 Al otro día 15, las tradicionales mañanitas que se hace la presidencia municipal, antes se hacía, bueno como no va a haber misa a las 6 de la mañana Pues nada más las puras mañanitas de 5 a 7 de la mañana transmitidas Y a las 12 del día se transmite la solemne misa en honor a la Virgen el 15 en su día de su fiesta Y a las 7 de la noche otra transmisión de la misa Gracias